El incendio se produjo aproximadamente a unos 17 kilómetros al suroeste de Marcos Juárez, en el campo propiedad de Néstor y Luis Musso, donde aparentemente el incendio se produce porque un hilo de lo que es el tendido eléctrico se deshilacha y al deshilacharse un pedazo de este hilo cae hacia abajo, hace contacto con el otro cable que circula por debajo y eso hace una chispa donde prende fuego lo que es un rastrojo de maíz, donde gracias a Dios justo pasaba por el camino un productor cerca de la zona, ve el principio del incendio, informa inmediatamente a los propietarios que estaba el campo a unos mil metros, pudieron abrir inmediatamente la tranquera y con la rastra de disco lo cortaron, cuando nosotros llegamos en realidad el fuego estaba todo controlado con la rastra de disco, lo que nosotros procedimos a realizar es un enfriado con lo que es la unidad, enfriando todo el sector y todo el lateral, ¿no es cierto? ¿Muchos ritos de agua se usaron? Mira, se utilizaron pero para enfriar bien, porque al ser lo que es rastrojo de maíz, por ahí queda el mar, lo queda prendido, entonces por ahí con un poco de viento puede trasladarlo, entonces se puede volver a reiniciar, no es que se utilizó mucha agua para apagarlo, sino que si se utilizó pero para dejarlo bien apagado.